La soledad Te escondes atrás tus ojos y te cruzas, aturas sentimientos y respiras Tienes que comprender que no pusimos miedos donde están guardados Y que no podré quitar pelos si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te gritar Cada momento Y esa inconstancia no es algo de oro Es más que el algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas 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 Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Quiero que me trates suavemente Suavemente, suavemente, suavemente